Sí hay que usar mascarilla en las áreas protegidas, esto es como medida de bioseguridad del MinSA. Hay algunas mascarillas que para el tema del senderismo, por ejemplo, Volcán Barú, funciona mejor que la otra, pero por medidas de bioseguridad y por mantener la salud y estar en cumplimiento y poder dejar las áreas protegidas abiertas, necesitamos utilizar mascarilla. Como mencionas, no tenemos capacidad de personal como para tener a cada kilómetro del sendero, pero sí va a haber personal en todas las entradas de los senderos y por eso es muy importante revisar qué sendero va a estar abierto en las áreas protegidas, ya que no todos los senderos en todas las áreas se están abriendo y esto específicamente por la capacidad de nosotros, del cuerpo de los guardaparques, en mantener el orden y control dentro de las áreas, pero también tenemos que ser responsables como ciudadanos en la visitación de las áreas protegidas. ¿La fecha? ¿A partir de cuándo abren estas 14? ¿Hoy? El día de hoy, ya para este momento, ya hay algunas áreas protegidas y algunos senderos abiertos, así que por eso menciono que invitamos a todos los panameños a recrearse un poco en estas áreas protegidas y a respirar el aire fresco. Respirar el aire fresco, yo creo que el tema de la mascarilla tiene que ver con eso, porque al final estando en un área verde, abierta, con más distanciamiento social, si no tenemos a nadie alrededor, es la recomendación que nos han dado las autoridades, si estamos solos varios metros o kilómetros a la redonda, bien podemos estar sin mascarillas, porque al final esa necesidad de respirar aire puro la tenemos todos. Shirley. Sí, lo entiendo, el Ministerio de Salud junto con nosotros establecimos el protocolo de bioseguridad, incluye el uso constante de mascarillas, entonces eso sí los guardaparques van a estar revisando dentro de las áreas de que de haber personas juntas o el sendero estar lleno, tener la mascarilla puesta. ¡Gracias!